Un accidente en moto en la vía Soacha, La Mesa, en Cundinamarca. Véjase, ¿está bien? Mire, que es necesario que la revisen. No, no quiero que me lleven. Y ella los llama a un lado y les dice lo siguiente. Es que yo me le volé a mi marido y esta persona con la que estoy es mi amante. ¿Cómo se llama la señora para ver si es la mía? No, yo no. ¿Le llegó malugadita el fin de semana o qué? Sí, ella me dijo que iba a estar donde la mamá. Está raspadita. Está raspadita, revisenla bien. Me dejaría la noticia ahí. Ella llegó toda raspada. Y me dijo que si iba a ir de vacaciones con su amiga, me mintió. Raspadita, revisenla bien a ver si tiene un golpe ahí de motocicleta. Los caballeros que les pidieron permiso el fin de semana a las esposas para salirla están revisando. Yo creo que más de uno revisando a la mujer. Venga, mamita, usted que me la come. ¿Dónde fue? Y se me hizo raro porque llegó con chaleco y casco y nosotros andamos en carro. ¿Cómo amaneció Bogotá de Tropicana? No nos vamos a rendir hasta que la policía no cambie esa actitud de perseguir a la gente que madruga a trabajar en Bogotá. Eso es un negocio, Pulgarín, eso es un negocio, irían a acabar con esa policía de tránsito. Ellos le quitan mucho a la gente del común, no colaboran. Pulgarín, excelente. Muy bien, Pulgarín, muy bien, buen chico, buen chico, buen pulgarincito. Mira, a mí me paró una gente de tránsito, me paró la gente de tránsito y me dijo, a ver, señor Kevani, sople aquí. ¿Ahí? ¿No? Ah, sí. Con lobo. Pero, señora gente, todo un pastel de cumpleaños. Ajá. Me dijo, sí, vivo solo en Bogotá, compañero. ¡Ah! ¡Cuál es la televisión, Bogotá! Al momento de organizar la ropa, procuren, en la medida de lo posible, si tienen el espacio, colgar todo en ganchos, poner todo en ganchos. Esto, además, le va a dar a usted facilidad y, además, le va a ayudar a que quede la ropa sin arruguitas. Y si no puede poner todo en ganchos, no la vaya a doblar, enróllela, enróllela. O sea, no se la mando a doblar. No, mandela enrollada. Sí, porque después le queda arrugadita. Ruiz. Exacto. Y mis boxers, y mis boxers que son de Mickey Mouse. Yo me miro al espejo y el boxer habla, dice, es una herramienta secreta que no va a ser ni el que está adelante. ¿Cómo hacen los boxers de Elmo? ¡Hola! ¡Estoy contenta! ¡Ahí está! ¡Camparte, bolitas arrugaditas! ¡Ahí está! ¡Ahí está!